Carolina Otero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por recibirnos. Bien chiquita que estás, Carolina. Sí, qué barbaridad. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenida. A ver, voy a saludar también a Francisco Contreras, jefe de logística, pero díganme una cosa. El motivo de su visita, ¿qué están haciendo aquí en Arriba Corazones? ¿Qué vienen a decirles a nuestro público? ¿Qué nos traen? ¿Qué sorpresas? A ver, Carolina y Francisco. ¿Quién toma la palabra? ¡Francisco! Muy bien. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por aceptarnos. Nosotros venimos a presentar la presentación de la leyenda de Maui y el sol. Primeramente quiero que me digan, ¿esta leyenda ustedes la hicieron? ¿De dónde viene o cómo está? Es una leyenda polinesia. Polinesia, perfecto. Es una leyenda polinesia y la adaptamos aquí para que los niños lo entendieran y también los estamos representando en un show de danzas polinesias. Uy, me va a estar patrísimo, muy bonito, ¿verdad, Francisco? Así es. El show incluye música en vivo, incluye dos academias de danza, una de Caro y de otra maestra. Asimismo, también incluimos lo que son animaciones para cubrir todo el evento y un show de luces. Todo eso en conjunto va a ser una gran experiencia de la leyenda de Maui y el sol. Oye, va a estar padrísimo porque mencionan, o sea, pueden ir los niños. Esto es esencial para los chiquitines también, ¿no? Así es. Sí, por eso es el segundo año consecutivo que estamos en Papirolas. Y la verdad es que estamos muy contentos de volver a ser patrocinadores. Sí. Entonces los niños lo pidieron mucho y pues estamos felices de estar de regreso en conjunto. Pues felicidades, ¿eh? Felicidades. Felicidades, porque ya Guadalajara y los niños que lo pidan es esencial totalmente. Platíquenme, ¿qué fechas tienen? ¿Cuándo es la presentación? Sí, ¿es el sábado 5 de octubre? Sábado 5 de octubre a las 6 de la tarde en… no, a las 7. A las 7, perdón, de 7 a 8 en Conjunto Santander, Sala 2. Y el domingo a las 6 de la tarde en Sala 2 de Conjunto Santander también. Conjunto Santander, perfecto. ¿Dónde compramos los boletos? Los pueden comprar directamente en taquilla de Conjunto Santander o los pueden comprar en la página de Papirolas. Comprando el acceso a Papirolas, les incluye todo el día dentro de Papirolas. Incluye stands, incluye talleres, todo. De hecho, Nui Matahora va a dar talleres culturales sobre la Polinesia. Y aparte, pueden asistir a todos los shows que quieran. Uy, está padrísimo, qué buena idea. O sea, me puedo ir desde que abren Papirolas y ya me quedo ahí para ir a ver La Leyenda de Mago y el Sol. Así es. Uy, oye, ¿cuánto dura? Una hora. Una hora. Una hora. Para que la gente se prepare, ¿no? Francisco, que esto es bien importante. Es un show, es una hora continua. Ajá. Donde tanto las academias como la orquesta van a brindar un gran show, donde se puede disfrutar un poco de la cultura polinesia, porque es una cultura muy, muy, muy amplia. Es que la polinesia es un hermoso, hermoso, es una cultura muy hermosa. Díganme ustedes, el elenco, ¿cuántos, cuántos son? Somos 20 bailarines en escena y 15 músicos. Sí. ¿Y 15 músicos? No, esto va a estar espectacular. Sí, la verdad es que sí estamos. Vámonos. Vámonos este sábado 5 de octubre a las 7 de la noche, pero podemos llegar antes, o el domingo 6 de octubre a las 6 de la tarde. Fíjate, es un fin de semana espectacular. Sí, la verdad es que sí. Y Papirolas está también haciendo cosas increíbles, tienen muchísimos shows. Este año la verdad es que fuimos, somos el único show de danza, estamos con otros dos más, pero de danza polinesia somos el único. Entonces la verdad es que sí estamos muy, muy contentos de esta oportunidad. Qué bonito. Ya me la estaba imaginando la danza. Sí, la verdad es que está muy padre, está muy padre. Los invito a todos a que vayan. A ver, a ver, Carolina, ¿cómo es el movimiento? En la danza polinesia mueven qué? La cadera. ¿La cadera? Sí, 100% la cadera. Los brazos, las manos, ¿no? También. Sí, ¿verdad? Pero todo se focaliza en cadera y ya se complementa con... Las manitas, ¿cómo las mueven? A ver, dime. Dime cómo, por favor. Es como así. Ah, dale, ándale. Es que se ve, este tipo de danza es espectacular. O sea, ¿cómo te puedo decir? Es algo esencial, muy elegante. Sí, la verdad es que sí. Sí, es muy, muy bonito y la verdad es que, pues sí, nos caracterizamos por hacer shows muy padres, la verdad. Qué bueno. Sí, sí nos caracterizamos por eso. Pues los felicito, mis muñecos. Arriba ese ánimo. Muchísimas gracias. Vamos a repetir las fechas, en dónde va a ser y que los esperan a nuestro público. Tenemos un pase doble, ¿verdad? Sí, un pase doble para el viernes. Así es. Perfecto, para que llamen a su público, aquí estamos en vivo al 17-400-906, teléfono de cabina 33-38-13-13-55, repetimos las fechas. Así es, es sábado 5 de octubre, de 7 de la noche a 8, y el domingo 6 de octubre, de 6 a 8. Perfecto, que compren los boletos en taquilla. De Conjunto Santander de Artes Escénicas. Así es. Repito, sábado 5 de octubre, de la 7 de la noche, domingo 6 de octubre, de las 6 de la tarde. ¿Sí? Justamente. Así es. Dos presentaciones, dura una hora. Dura una hora, ensalados. Yo soy necia con la hora, porque te recuerdo, los papás que andan con los niños no aguantan dos o tres horas sentados. Sí, yo sé, pero la verdad es que sí nos enfocamos para que fuera como muy dinámico para los niños, también para los papás, como que todo estuviera muy bien para nosotros. ¿Y cómo van a ser los movimientos? Claro. Ándale. Así va. Eso, 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 bravo. Muchas gracias, mis muñecos, que les vaya muy bien. Esta es su casa, y bueno, pues esperamos más sorpresas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.